Aquí tenemos la bandera de privilegio de la hermandad de la Santísima Veracruz, ¿verdad? Esta hermandad representa básicamente los privilegios que la hermandad tenía durante los siglos XVI y XVII, ¿de acuerdo? Entonces tenemos aquí, con carácter real, ya que Felipe II fue hermano de Veracruz, de Sevilla, tenemos su escudo de arma, ¿de acuerdo? Tenemos aquí la corona de Castilla, de León, tenemos aquí Portugal, Aragón, las dos Sicilias, Austria, Flandes Antiguos, Flandes Modernos, el Tirol, Brabante y Borgoña.